Sandland es un manga hecho por Akira Toriyama en los años 2000, poco después de finalizar el gran éxito mundial de Dragon Ball, con la idea de crear una historia simple sobre un anciano con su tanque. Es así como surgió este pequeño manga publicado hace 24 años y que curiosamente ha sido adaptada a una serie de anime que toma un camino distinto al del manga agregando más contenido. Por lo que la intención del video será comparar ambos materiales, los 13 episodios que sirvieron para contar la primera temporada del anime con el manga original. Primero, he de confesar que en un inicio el anime de Sandland no me convencía absolutamente nada. La estética del anime comparado con la animación de proyectos del mismo estilo de Akira Toriyama como Pink de 1990, cuya temática e historia en esencia son las mismas de Sandland, es la misma historia enseñando un mundo sin agua y desértico dominado por seres reptilianos que han secuestrado el espíritu de la lluvia y así, han dominado a la humanidad. Una historia oscura con toques divertidos de animación en el que sustituyendo al rey tenemos a esta sociedad secreta a la que el joven sheriff se enfrenta junto a la pequeña Pink, que parece ser como el espíritu de la lluvia, representando para mí la fertilidad. Acá, Akira referencia otro gran título suyo con Arale y el personaje de Pink. La ova de Pink, te la dejo en las notas, está gratis en YouTube, así como mi análisis. Para mí esta ova tenía destellos interesantes de animación, así como esta parte oscura pero divertida en la historia se me hacía intensa, emocional y bastante interesante. Así como Toriyama acertó el mensaje de que las refresquerías se apropiarían del agua creando escasez, el maestro parece predecir que el shonen de peleas se convertiría en un producto oscuro y empaquetado de lo que era hace 30 años. Y es que la shonen jump sobrevive hasta hoy con títulos como One Piece, My Hero Academia o Jujutsu Kaisen. El personaje de Yamcha, de los más débiles, parece conectar este interés del mangaka por el desierto en lo que es Dragon Ball en sí. De hecho, para poder creerme realmente la estética del anime, me volví a jugar el Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Y es que, en verdad, vean los desiertos que hay, hay muchas similitudes. Y vaya, que el que conozca de desierto sabe también que en Dragon Ball gran parte de momentos importantes ocurren en el desierto. Como ya te mencioné, el primer personaje es Yamcha justo al principio del manga, por lo que recordar también cómo se relaciona el personaje de Dabura al final en Dragon Ball Z, similar al rey demonio padre de Belzebú, hizo enfrentamiento con Gohan en este sitio aislado en el cual no habían personas y Gohan demuestra que había pasado mucho tiempo sin entrenar. Curiosamente, lleva el mismo atuendo que el viejo maestro que acompaña a Belzebú en Sandland. Son detalles que conecté y que me hicieron sentir pues un poco más metido en Sandland a mi niñez, no como crítico, por lo que me fue imposible no darle una oportunidad real a esta historia animada y no solo quedarme con lo que ya había en el manga. Belzebú es un personaje definido como un demonio, en japonés Akuma. Un concepto explorado en otro Gran Ova que me encantó y otro videojuego curiosamente pero hecho para la Nintendo NES hace muchísimos años por Akira Toriyama. Gogo Akumán, del cual hemos hablado en el canal, nos presenta el despertar del rey de las tinieblas, un niño similar a Trunks y también a Belzebú, el rey protagonista de este manga. Gogo Akumán es una parodia bastante intensa al tono visto en Dragon Ball, siendo uno de los últimos trabajos picantes del maestro Toriyama, picantes como en los viejos tiempos de Dragon Ball. Ahora Sandland es una historia en forma y con seriedad y que tiene como objetivo llegar a todos los públicos, pero si ponemos todo lo anteriormente junto, Pink, lo que es Gogo Akumán, lo que sabemos del mangaka, sumado a esta inesperada muerte del creador del título que cambió la infancia de muchos, entre ellos la mía, ya sea por las horas jugando al Budokai, todo el tiempo y rato mirando el anime, pues claramente ha sido la hora de analizar Sandland y este nuevo anime de 2024. Así que iniciamos. El conflicto de Sandland gira en torno al sheriff o algo así llamado Rao, viejo trabajador del gobierno real, quien al ver un pequeño pájaro que se alimenta de peces comienza a sentirse seguro de la existencia de un lugar llamado el lago fantasma, en el que el rey tiene reservas de agua. Siendo también ese el mismo conflicto de Pink con la lluvia, por lo que ambas ovas nos cuentan la misma historia, pero distinto y a través de los años. El alguacir Rao pide la ayuda de un grupo de demonios que han estado robándole agua al rey, siendo una tesis importante de esta obra y de este mundo. Los demonios, quienes deben causar destrozos y travesuras, sienten compasión de los seres humanos, siendo quienes les ayudan a conseguir agua para vivir, recurso que comparten o tienen en común. Con esta alianza van en búsqueda del paraíso perdido, un oasis donde el rey esconde el agua, siendo la misma historia que el maestro nos había contado antes, pero ahora con influencia de Dragon Ball. El anime tuvo un camino distinto al manga que averiguaremos ahora. Los primeros minutos de Sandland son muy reveladores. El rey revela su generosidad al bajar el precio del agua. En este mundo, la gente se muere de sed. Es ahí, en medio de la dificultad, en el que el sheriff tendrá la revelación con el ave que se alimenta de peces, alimentando así la idea que tiene del lago fantasma. Y es que en el pasado, él se llamaba el general Shiva. El general Shiva presencia un milagro. Los demonios han ayudado al pueblo otorgándole agua robada del rey. Es así como se decide a pedir la ayuda a Belzebú. El segundo momento, cuando va a fumar el sheriff, es cuando el desierto se presenta como un enemigo por sí mismo. Tienen que soltar la carga que están llevando. Un tributo bastante difícil de pagar, pero necesario. Este mundo es complicado y cruel. Sin embargo, como en Attack on Titan, nos dejan claro que las bestias del desierto no son realmente el enemigo a temer, sino el propio ser humano. Pero, una bestia aún más peligrosa, como iremos descubriendo. Y es acá donde pasamos a la primera referencia con Dragon Ball y los bandidos del desierto, como en su día fue Yamcha, el lobo solitario. Lo cual me parece importante es el inicio de Dragon Ball, cuando aún se estaba referenciando el viaje hacia el oeste. Al enfrentar a la primer pandilla de bandidos que interceptan al sheriff, me parece que el maestro deja otra masterclass en mensajes. Tenemos a los bandidos del desierto que son derrotados por la fuerza por el viejo general Shiva y también por el joven e inspirado Bel. Ambos se encargan de papear a este grupo de ladrones y después pasaremos a los ladrones del estado. Te mencioné que al principio Akira quería crear un manga centrado en un viejo y su tanque. Pues bien, en general Shiva, utilizando gas para pelo, utilizando spray para cabello, termina por robar el tanque 104. Cuando el tanque es robado, se nos presentan a los otros tipos de ladrones que tiene este desierto. El rey estaba llevando una carga bastante importante de agua. El maestro de el demonio Belzebú se pregunta cuánto valdría, ya que tiran esta carga en medio del desierto como si nada. Quiero que pienses que han tirado un tesoro. La gente se muere de sed y ellos han tirado esta carga únicamente para perseguir a los enemigos del rey, es decir, a nuestros protagonistas que se han robado un simple tanque. La primera prueba de fuego que tiene este anime viene hasta el episodio 3. Por fin la animación se siente que aporta algo a la narrativa original del manga. Revelar la verdadera identidad del alguacil Rao es fundamental junto con su pasado. En el mundo de Sandland, como explicamos, el enemigo es más complejo y adulto que una simple fuerza destructiva. Es el rey junto con todo el sistema militar que le rodea. Mismo sistema del que el propio alguacil fue parte en su pasado. Es en este momento en el que el anime supera a la narrativa del manga, aportando más. Posterior a derrotar a los que llamamos los ladrones del estado, jóvenes reclutas que cumplen órdenes como lo hizo el propio alguacil Rao en su juventud, descubriremos como la cara del enemigo se vuelve más compleja y también más familiar. El viejo Tiff revela que la escasez de agua es en realidad parte del plan del rey. En su juventud, el alguacil Rao se llamaba el general Shiva y servía a la milicia del rey. La razón de ocultar su nombre es también la misma que le llevó a dedicar su vida a ser sheriff, para remediar el error que él mismo cometió. Siendo él el responsable de que no haya agua en el mundo, al destruir una de las máquinas de los Pichi, que serviría para que este planeta no muera de sed. Fue así como siguiendo las órdenes de su rey, el comandante Shiva condenó al mundo y también su propia vida. Los daños colaterales al quitarle el agua a la gente al destruir a los Pichi serían catastróficos. Terrier Shiva, conocida artísticamente como Sexy Terrier, era la esposa del general. Su casa fue barrida por la explosión de la máquina de agua. Es así como el general también se destruyó a sí mismo, como si escupiese hacia el cielo, el precio por destruir su propio mundo, llevándonos al gran mensaje de la obra. El veterano se reconoce a sí mismo como un monstruo, un destructor. En la sabiduría hindú, una frase dicha en la película de Oppenheimer que va de la siguiente manera, Ahora, me he convertido en la muerte, en el destructor de mundos, referencia precisamente a Shiva, el destructor del mundo en el mito hindú, que acaba con este planeta para que todo vuelva a nacer, siendo así la idea que la destrucción trae consigo también creación, siendo lo que está buscando Shiva, un paraíso, un inicio nuevo. Al día siguiente, un grupo de bandidos que cumplen la voluntad del rey a escondidas, son los encargados de encontrar la verdadera identidad del enemigo de su majestad a través de un retrato, vendido a los medios de comunicación. Descubren que se trata del desaparecido durante la explosión general Shiva. Esto impacta a su otro perseguidor directo, un hombre cuyo padre también fue víctima de dicha explosión. A diferencia de Shiva, él sí murió en realidad. Este soldado que únicamente sigue órdenes del rey despierta ante esta noticia. Sus deseos de buscar la verdad de su padre son censurados por sus líderes, quienes cambian las órdenes a eliminar directamente a Shiva, sin preguntar, tienen que matarle como sea. De esta forma, ambos enemigos, cazador y presa, son colocados en igualdad. Shiva es una leyenda admirada por su fuerza por quienes ahora le persiguen, jóvenes que no saben nada, que solo cumplen su deber, como bien entiende el ahora veterano, que pueden llegar a hacer cosas terribles sin saberlo. Ellos solo cumplen la malévola voluntad de un ser por encima de ellos. Son ignorantes ante el mundo que este hombre les presenta y les hace defender a muerte, ya que la escasez del agua, como se ha revelado, fue planeada por la corona para controlar al pueblo. Es así como por la ignorancia, dos seres iguales, separados por la edad y la experiencia, deben enfrentarse. Ahora la cacería también es hacia el fantasma de su padre desaparecido. Esta idea nos lleva al enfrentamiento entre iguales, tanque contra tanque, en una secuencia que se disfruta mucho más en el anime. Los colores, el gran juego que tienen las luces del sol, es obviamente potenciado por la narrativa visual del anime, enseñando a tener momentos potentes y cargados de inspiración, ya que estas batallas son distintas. El maestro había dicho hasta ese entonces que creó el manga y la trama por los tanques, que son bien aprovechados en estas peleas, que en realidad parecen salidas de los videojuegos. El choque de ambos tanques resulta en un empate, miden fuerzas, ambos no quieren destruirse, son fuerzas equilibradas e iguales. Incluso, seguir las órdenes del rey es difícil para los militares, ante la tentadora verdad que el general Shiva carga consigo, por lo que acá es donde los ladrones dejan de serlo, donde el enemigo se vuelve aliado. Hijo decide confiar en el fantasma y compañero y camarada de su padre, decide darle una oportunidad. En realidad, Shiva declara que él hace esto por el agua, no por vengancia hacia los militares, ni por acabar con el rey, lo hace por buscar el llamado lago fantasma, por remediar el daño que él mismo provocó años atrás. Bell se encarga por su parte de romper el equilibrio de los tanques, atacando al grupo de lobos del desierto del rey, él solo. Literal teniendo que encajarle solo un golpe, el demonio de 2000 años lo tiene fácil, al momento de medir fuerzas contra los humanos. Pero como su exterior lo refleja, es un niño. Lo peligroso del ser humano no es su fuerza física, sino su maldad oculta. Y es que, se dice que el diablo es más peligroso por viejo que por diablo. Finalmente, como en una alegoría a la cueva de Platón, siendo ese una cueva, el pasaje al oasis soñado por el general Shiva, su redención por aquella explosión se le presenta frente a sus ojos. Era verdad, el lago fantasma se materializa frente a sus ojos. Es curioso como ambos veteranos pagaron el mismo precio, uno con su vida dejando a su hijo, al cual nunca vio crecer y que siempre estaba presente en los recuerdos de su retoño. Y como nuestro viejo sheriff, vivió toda su vida sin olvidar el mismo aquel terrible día. Vivió para recordar a su esposa e intentar cambiar las cosas. Al encontrar el oasis oculto, tenemos el mismo mensaje que en Pink, pero quitando todas estas referencias a las refresquerías, a los reptilianos, el espíritu de la lluvia fue encerrado en una cámara secreta para poder así ponerle precio a la vida. Esas son las ideas de los seres de sangre fría y reptilianos en Pink. Al final, el espíritu de la lluvia es liberado y toca su instrumento sagrado hasta que vuelve a llover y llover y llenar la tierra. Me parece que el ave azul que guía a Shiva como el ave del infierno en la divina comedia es el espíritu del agua, el espíritu que limpia, que lava. Toda culpa del general Shiva, un aliado de la justicia, un hombre honorable. Con ello, también lava y purifica al ejército de tanques del rey, exponiendo de esta forma al verdadero enemigo, la corona, quien siempre fue, quien siempre estuvo a plena luz del sol y también tan oculto al mismo tiempo, como aquella fuente de vida del agua, que era vendida a quienes únicamente pudiesen pagarla. Una vez revelada la verdad, los fantasmas, humanos y el propio agua, del cual está hecho casi el ser humano en su mayoría, llevan al primer momento clímax del manga, que es cuando la reserva de agua y de vida es regresada al planeta, cuando el general Shiva puede redimirse por sus acciones y culpa, aunque claro, teniendo como último obstáculo a su misma versión sin alma del otro bando. El militar encargado de mantener este mundo seco y muerto como él. Una momia viviente. Es el hombre más poderoso e importante y con más autoridad encima del rey. Con la tecnología de los pichi, el gobierno real ha desarrollado la defensa perfecta para mantener su gran y oscuro secreto. Y es que como los egipcios, solo basta con silenciar a quienes supiesen la verdad, como los faraones enterrando a sus constructores, para que nunca volviesen a revelar los secretos, llevándoselos a la tumba por capricho. Así, la tecnología de los pichi es usada, secuestrada, para proteger la misma mentira que los destruyó años atrás. Así, sus ideas no sirven para traer agua al mundo, sino para privarlos de él. El hombre se ha convertido en un animal corrupto y avaricioso, sin respeto por la vida, sin respeto por nada más que los títulos, las coronas y por el dinero. Así, nacen los grillos que defenderán la mentira, monstruos comehombres, hechos para silenciar a todos aquellos que descubran el paraíso del agua. Es ahí donde Bell tiene su verdadera prueba de fuerza. Sus enemigos no son humanos a los que él enseñó a papear y ser claramente superior, necesitando solo un golpe para derrotarles. Estas bestias nacidas del desierto con grandes corazas endurecidas para sobrevivir, son monstruos creados en base al mismo desierto, con su naturaleza humanoide, que nos recuerda a los Saibai Man, nacidos también del mismo suelo, plantados a través de semillas como plantas. Es la naturaleza horrorosa contra el noble demonio colocado del lado de la humanidad, siguiendo su naturaleza opuesta de hacer el mal. Bell representa la fuerza de la naturaleza, un demonio haciendo el bien, ayudando a su enemigo natural, el hombre, protegiéndolo de él mismo, del hombre, capaz de acabar con este planeta. Los hombres insectos logran derrotar a Bell, dejándolo como pendejo no dura nada, hasta que su despertar y su verdadero poder salen a la luz, enseñando a tener una naturaleza muy similar a los Saiyajin. Es acá donde el estilo de pelea nos recuerda a Dragon Ball, es como si viésemos a Cell contra Kit Bu. Bell claramente es superior en este estado de despertar, la primera vez que leí el manga me daba la sensación que el sensei nos representaba la genética, ese gen que hacía diferentes a los Saiyajin. Hay que recordar que mientras más estuviesen cerca de la muerte y volviesen, más fuertes eran, creo que era el Tenkaichi o el Budokai, no lo sé, pero me parecía que rescataba muchas ideas. Los primeros seis episodios del anime nos cuentan los 14 del manga, por lo tanto a partir de acá comienzan las diferencias, ya es que el anime agregará más información y un arco enteramente nuevo, además de resolver de mejor manera y más espectacular el conflicto del general Shiva, dándole una última batalla justo en esta prensa que no está en el manga, logrando derrotar así a su rival, y también logrando redimir sus acciones que le llevaron a destruir esta fuente de agua en el pasado. La verdad es que simplemente hay que sentarse y disfrutar de estas escenas. Si bien, como te dije, la animación recuerda un tanto a la PlayStation 2, yo creo que después de meterme a los videojuegos, me he comprado totalmente esta historia, y como te dije, se agradece, se agradece que agreguen más material, se agradece que no sea simplemente por hacerlo, realmente me ocasionó mucha tensión, además de que hay una referencia bastante interesante, sobre todo cuando este viejo pervertido se transforma, relacionándolo con quien fue Picoro Daimaku, Picoro Daimaku el rey de los demonios en Dragon Ball, el primer gran enemigo del manga de Akira Toriyama, que tenía una parte buena y una parte malvada, siendo Kami-sama la parte buena. Acá parece que nuevamente Jink y Jank con ambos militares se enfrentan, la vida contra la muerte, ambos monstruos uno frente al otro. Está claro que el bien y el mal están presentes también, entre la misma bestia, el ser vivo. Acá es donde se referencia a Picoro Daimaku, en la forma en la que Bell termina por derlotarlo, como Goku utiliza su golpe de Osaru, siendo de las primeras escenas míticas que terminaban un arco en Dragon Ball. El final con la destrucción de la prensa y con cómo el agua y la vitalidad regresan al mundo de Sandland, me parecen el mejor de los homenajes para el Akira Toriyama más sincero. Estamos acostumbrados a tener una imagen muy comercial de lo que fue Dragon Ball, los niveles de poder, Super Saiyajin 4 o 5, God, lo que sea, azul, rojo, que nos olvidamos de lo que realmente es contar una historia y Akira Toriyama no se olvidó nunca de eso, con obras como Pink, que son una carta de amor al planeta Tierra y con cómo Sandland rescata muchas de esas ideas, pero fusionándolo con Dragon Ball, siendo ese el final original de Sandland, plenado por el maestro Akira Toriyama, que en paz descanse. Bienvenidos al segundo video de Sandland, analizaremos este arco que fue creado específicamente para el anime, por lo tanto, no fue hecho por Akira Toriyama para el manga, sin embargo, dándole un ojo bastante analítico, me he dado cuenta que así como las cosas que sí participó Akira Toriyama se notan un montón, como los querubines, una temática que nos conecta con la serie de videojuegos de Go Go Akumam, que también tiene una ova en la cual se exploran estas temáticas de demonios y ángeles. Por lo tanto, me parece que tiene ideas bastante interesantes del maestro Akira Toriyama, pero así como lo que sí fue hecho por Akira Toriyama siempre se nota un montón, lo que fue hecho únicamente para el anime también se nota un montón, y es que de verdad estas motos son impresentables. No es que simplemente no me gusten, sino que cuando Akira Toriyama hacía algo, tenía que tener una funcionalidad en pantalla, acá vemos que las motos o las llantas están planas, a lo mejor en un manga se vería chistoso porque no se mueven, pero en un anime es impresentable. De verdad que es una falta de respeto que estas ideas, hechas por quien sabe quién, pasen al producto final, suele quedarle un ojo a las motocicletas que se crearon en el desierto de Yamcha y también en la ova en el otro desierto de Pink. Podemos ver el estilo de la mecánica de Akira Toriyama, que era muy fan de la robótica, por lo tanto, estos detalles como el de esta pinche rueda, sí me parecen una falta de respeto muy cabrona. Recientemente incluso hice un video de los mejores rellenos de Dragon Ball y agregué esta secuencia donde Toei representaba de manera increíble la mecánica de Akira Toriyama con una secuencia de acción de launch, huyendo en su motocicleta como una total motomami. O sea, esto es superior a lo que hicieron ahora. Y es el episodio 15 de Dragon Ball de 1980 y algo. De verdad me van a decir que esto, hecho en los 80 por Toei Animation, que se ahorraba lo que se tenía que ahorrar y daba estos productos increíbles. Y pues esto que es impresentable, la verdad es que no me lo terminé de comprar. Pero regresando a las cosas que sí importan, como en este caso el mensaje total, pues la temática no gira en torno a las motos, sino a este enfrentamiento entre demonios y ángeles que ya habíamos visto en Go Go Akuman, que para mí es uno de los mejores trabajos de el maestro Akira Toriyama. Como lo he dicho antes, ese es uno de los trabajos más picantes de Toriyama, por lo tanto me parece increíble que le rindan homenaje de esta manera. Son las ideas un tanto más de nicho del sensei. ¿Y por qué específicamente esto? Porque tanto Sandland como Go Go Akuman son videojuegos, simplemente por eso. Así que es una asociación divertida y pues con esto iniciamos el análisis de este arco. Aleluya, 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 Aleluya. Algo importante que tenemos que tener en claro es que el conflicto de Sandland está resuelto. Ahora el conflicto tiene como protagonistas a los demonios Belle, Lilith y a la híbrido Anne, la princesa Lilith no es cualquier nombre Es la madre de los demonios quien supuestamente rechaza a Adán en el Génesis Rechaza ser la compañera del hombre en el paraíso del jardín del Edén Ese simbolismo parece ajustarse a que ahora este arco nos ubica en el reino de Forest Land Traducido como Bosquelandia, en reemplazo del jardín del Edén o del inicio de los tiempos Tanto Lilith como su esposo el rey nos recuerdan a los padres del señor Hombremonio o Akumán de la Ova anterior Que son básicamente los diseños demoníacos de Bulma y Vegeta pero con bigote como en Dragon Ball GT Lilith y su esposo el rey han tenido una hija que es Anne, una híbrido humano demoníaca Este arco nos presentará en el presente como ella y Belle se conocen Recreando así la dinámica que tenían Bulma y el pequeño Goku cuando chocan al iniciar la gran aventura de las esferas del dragón Siendo sus interacciones las mismas como Don Quijote y Sancho Panza, dos distintos Goku básicamente es un animal que habla el idioma humano y Bulma es la hija del gran inventor de la corporación Cápsula Siendo ese prácticamente el humor del inicio de Dragon Ball con las ideas de Akira Toriyama Por lo que cualquier cosa que vuela a homenaje se percibe de buena manera acá Volviendo al pasado, Lilith y su esposo son tentados con el poder destructivo del Aquanium La sustancia con la que el general Shiva destruiría la máquina de agua de los Pichi en el conflicto principal de Sandland Siendo que en dicha explosión murieron Terrier Shiva, la esposa del general y el padre del soldado que le perseguía con los tanques Brett es un hombre máquina cuyo nombre significa Pan Es parte del ejército y describe al Aquanium como tecnología a desenterrar de la gran guerra Es decir, la guerra descrita en el manga original de Sandland Esta guerra terminó por consumir al planeta Al principio del manga es precisamente el maestro de Belzebú Tiff Quien describe este suceso y porque el mundo es así Un desierto-landia El cual es similar al aliado del gabinete de guerra del ahora rey de Yam Que conoce a la perfección al soberano de Sandland Resaltando lo perezoso que es Argumentando que él no busca escalar en escala militar Es decir, no busca hacer más guerra al punto de utilizar el Aquanium Y que en realidad si tienen que desenterrar tecnología es para ayudar a la gente Ya que los ideales del rey de Yam es utilizar estos avances en beneficio de las personas Y no para matarlas Enseñando estar en favor de la vida como lo era la filosofía de los Pichi El diseño de Brett, es decir Pam Con un ojo metálico y una oreja con la mitad del cuerpo reemplazada mecánicamente Nos recuerda a la tecnología utilizada en Tao Pai Pai una vez regresa de la muerte Siendo que la primera vez que aparece como un hombre máquina Es para el torneo de artes marciales después que Goku ha crecido Posteriormente en el anime de Dragon Ball Z hace un cameo durante la saga de Cell Cuando Gohan entrena manteniéndose en Super Saiyajin para acostumbrarse a él Y que ese sea su estado normal por recomendación de Goku Brett está en búsqueda del poder destructivo de el Aquanium Es acá donde surgirá a la luz su alianza con el ángel Munuel Así como Belzebúo es el príncipe de los demonios Lilith es la madre de los demonios La madre de los demonios aparece con el Aquanium solicitado por Brett El hombre máquina Lilith sugiere guardar en el reino de los demonios esta sustancia En palabras simples llevar el objeto en discordia con su padre El lugar más seguro para que no caiga en las manos equivocadas como las de Brett Acá hay una idea central Los demonios como los Saiyajines reaccionan ante la luz de la luna llena Brett y el ángel Munuel ven a Lilith transformarse en un demonio Reaccionando a la luz de la luna llena Siendo este el inicio del conflicto entre ángeles y demonios En el reino de Forestland los demonios son un tabú Siendo así que el hombre máquina decide atacar a la reina demonio La cual enseña su verdadera forma Siendo que también es hija del señor Lucifer o Satanás Es decir el padre de Bel Siendo así que son hermanos La verdadera forma de Lilith es espectacular Me parece una waifu increíble Acá ella es sellada como en su día El maestro Roshi enseñó a sellar a Picoro Daimaku El rey de los demonios Dentro de un objeto a través de la técnica del Mafuba El ángel Munuel parece tener esta técnica de forma involuntaria Sin embargo el sellado de demonios enseña a ser una técnica bastante útil Para poder poner en su sitio a estas criaturas Es así como comienza toda esta trama Este es el capítulo 10 que nos cuenta pues el origen de este enfrentamiento Y yo creo que hay bastantes ideas importantes de Akira Turiyama Vistas en Go Go Akuman La serie de videojuegos Después de 10 años Munuel se topa nuevamente con el objeto en el cual está sellado Lilith Y también va en búsqueda del Aquanion que esta misma había resguardado con su padre Lucifer Un detalle importante es que vemos que los ángeles son todos niños Y quizás la razón por la cual Lucifer o este señor demoniaco tenga un hijo como Belle Es pues para equilibrar sus fuerzas con los ángeles Que mientras más bebé sea más rango de poder tiene Siendo que Lucifer es un hombre o un señor Mientras que los ángeles son andróginos o no tienen características masculinas Las cuales se otorgan biológicamente por la testosterona Acá descubriremos por qué a Munuel le faltan las alas Y es que arruinó el televisor del señor Satán Al intentar ir en búsqueda del Aquanion Fastidiándole Vemos como padre e hijo tienen técnicas similares Satán se encarga de arrancarle las alas a este ángel que se pasó de listo Y quería pasarse de listo Siendo esto lo que ocurre antes de que se encuentre con su hijo El cual está siendo reclutado por el sheriff otra vez después de solucionar lo de Sandland Por lo tanto la narrativa es interesante Yo creo que acá fue en ese momento en el que me convencí que este arco valía mucho la pena Porque al inicio es decir después que terminó lo de Sandland en sí Y se fue presentando lo de Forestland como que no le fui agarrando Si bien eran muy importantes las referencias a Goh Wakuman Como que no parecían entender del todo lo que quería decir El ángel me gustó no es un querubín como el que vimos en los noventas Me parece que Akira Toriyama pues rescata un poco las mismas ideas que Kentaro Miura Que representaba a los seres divinos andróginos como niños Como en este caso lo es el ángel Monuel En la ova de Goh Wakuman el ángel intentando detener al demonio Terminaba causando más destrozos ayudándole El señor demoníaco Wakuman había ido al mundo humano a recolectar almas Y el ángel al intentar hacer su trabajo terminó dándoles muchas almas humanas de inocentes Por lo que a pesar que sean ángeles no significa que sean buenos Los ángeles están buscando combatir al mal, a los demonios Lo cual no significa algo bueno para los seres humanos Esta es una visión un tanto malévola pero también realista de lo que son los ángeles o podrían ser Es acá cuando el enfrentamiento entre Bel y el ángel Monuel parece ser una réplica en pequeña escala Del enfrentamiento que tuvo contra el señor Lucifer Solo que ahora el ángel puede imponerse a su igual Es decir al pequeño hijo demonio que tiene el señor Lucifer Como ya te mencioné los ángeles son todos niños y los bebés tienen mayor rango Así como la televisión de su padre Monuel termina por arruinar la consola de Belzebú Ganándose así su enemistad Este ángel se manifiesta atacando la tecnología o más o menos es una idea similar La cual se ajusta mucho a los pichi que eran estos seres que ves en pantalla Ya que hacían los desarrollos tecnológicos más alocados Entre ellos pistolas para levitar entre otros elementos Ellos habían desarrollado la máquina de agua que fue destruida por el sheriff años atrás Y también están relacionados con el Aquanion y este gran poder destructivo De la gran guerra que azotó Sandland Es acá donde aparece la princesa en búsqueda de ayuda En búsqueda también del objeto que ha encerrado a su madre Ella simbólicamente carga también con el Aquanion Es decir el mismo fruto prohibido con el cual su madre había partido en búsqueda del abuelo Belzebú Anne solicita la ayuda de los héroes de Sandland para enfrentar ahora el gran problema que azota Forestland Es decir Fred y el ángel Monuel que están confabulando Han acusado a la princesa y al padre de la princesa Es decir al rey de que ellos habían confabulado con demonios Ya que pues la madre de Anne era uno de ellos El sheriff conoce bien el poder destructivo del Aquanion Él mismo lo ha usado de mala manera Por lo tanto sabe el peligro que puede azotar al mundo con este ángel y Fred al mando Los cuales como te dije están asociados Son los que sabían la verdad de la reina y el vínculo con Sandland Además que desde hace 10 años estaban intentando atacar este lugar en el cual estaba el oasis del rey Por lo tanto es así como se plantea un enfrentamiento entre ángeles y demonios de una forma bastante original El reino de Sandland contra el reino de Forestland Ambos también tienen muchas similitudes en común Esta es una gran diferencia con la segunda vez que Monuel visita Sandland La primera vez lo hizo como un ángel Ahora lo hace como parte del gobierno y la milicia de Boskelandia Forestland Es así como comienza a atacar y destruir el hogar de los demonios En búsqueda del Aquanion para utilizarlo Por su parte Satanás nos recuerda un poco al rey Cooler Es decir el padre de Freezer Con su gran trono y también con que sea papeado rápidamente Esta escena en la que Monuel llega al trono del diablo me parece increíble Es visualmente una referencia al manga de Akira de Katsuhiro Otomo Que inspiró en gran parte a gran cantidad de animes y mangas Acá Lucifer intenta volver a aplicarle la misma técnica al ángel Pero ya le conoce Y él utiliza este Mafuba para encerrarle junto con su hija Aunque son dos recipientes diferentes es la misma técnica A diferencia del Mafuba parece que no cobra la vida del ángel Como si fuese un ser humano Pero realmente esta escena visualmente es impactante El trono, el uniforme de Monuel Son la portada del volumen 4 de Akira Ahora bien Han conseguido el Aquanion que se llevó la hija de Lucifer Es decir Lilith Y con ello los planes de Forestland O al menos de atacar Sunland Parecen estar completos El Aquanion sirve para activar a Graham Esta estrella de la muerte Hecha por Forestland No hay otra forma de describirlo Esto es lo que quería desenterrar Brett, el hombre máquina La supuesta gran tecnología De la gran guerra Incluso los nadadores de Sunland Se asustan Esta es como una estrella Es como un satélite totalmente destructor Realmente la comparativa con la estrella de la muerte le queda perfecto Y también me parece que representa estos poderes a escala planetaria que se manejan en Dragon Ball Que lo vuelven prácticamente ridículo Es por eso que me encanta esta parte porque se aprovechan bien los temas Por cierto la cara de Manuel es súper expresiva lo cual me llama mucho la atención con lo inexpresivas que eran las caras al principio de Sunland Y es que es otro punto importante de este arco Al ser totalmente original del anime se siente bastante como aprovechan bien los recursos existentes y crean unos nuevos En este caso los tanques como explicamos al principio en el otro video son el tema central del manga de Sunland Y los tanques como máquinas se van a enfrentar a este Graham A esta estrella destructora A este opuesto de la luna me parece Así como la luna o la luz de la luna parece alimentar a los demonios Esta estrella parece ser lo contrario Alimentando a Forestland y a los ángeles Siendo que la luna utiliza los rayos del sol como energía Y acá el Aquanium parece replicar esos rayos de energía pero para destruir la tierra y la vida De esta forma es cuando llegamos a uno de los momentos más altos del anime Que es cuando todos los personajes de Sunland se unen para enfrentar a la amenaza en común que es Graham y el reino de Forestland Realmente son todos los recursos que vimos en la primera parte del anime Y como te dije acá se nota que aprovechan bien el lenguaje narrativo Y es que el anime maneja su propio lenguaje Al principio me quejé específicamente de lo que habían hecho con las motos Que no tenía una funcionalidad en pantalla Pues acá ocurre todo lo contrario Se nota como todo tiene una funcionalidad Y también se agradece como han mantenido la proporción De tal manera que crean imágenes poderosas cuando los tanques están enfrentándose a este satélite artificial Pero malévolo La luna es un satélite natural que acompaña a la tierra Pero este es un satélite hecho de máquinas traído por un ángel Es como si la biblia estuviese hecha para nosotros con Star Wars Y estas máquinas que nos recuerdan creo que al episodio 5 si no me equivoco Por lo tanto se rescatan clásicos Se combinan grandes recursos en pantalla Lo cual es un auténtico espectáculo Como te dije esto no está en el manga Pero el anime sabe como dar espectáculo Y acá se nota de buena manera Así como te mencioné lo malo Pues te resalto esta parte que me gustó muchísimo Todo lo visual está impecable Las proporciones Las tomas de pantalla Y también ciertas escenas que nos dejan imágenes inolvidables Por lo tanto es acá donde Sandland Aprovecha pues lo que se había hecho Para contar la historia original de Akira Toriyama Y extenderlo un poco más También se nota bastante que es como el final del videojuego Un jefe del videojuego En el cual hay que disparar Así que el lenguaje se mantiene Se nota que es un videojuego Se nota que es de Akira Toriyama Y se mantiene el respeto importante Por la robótica que te mencioné al principio Y por los diseños Algo que no está de gratis Y que no me quejo de eso de gratis Una vez utilizan esta forma divertida De entrar hacia la estrella de la muerte Lo cual rescata también el humor Irónico de Akira Toriyama El cual te explicaré en unos minutitos Cuando hablemos de la transformación de Brett Y es que esta infiltración También nos referencia unos grandes momentos Del manga original de Dragon Ball El ángel Munoel está a punto de acabar Con el malvado, perezoso y corrupto Rey de Sandland Que huye enseñando lo patético Y pequeño que es Ausente de cualquier habilidad de lucha A diferencia de el general Shiva Y todos los que defienden Realmente a Sandland El exoesqueleto en el cual Brett está por enfrentarse al tanque Nos recuerda mucho Al que utilizó el comandante de la patrulla roja En un punto importantísimo de Dragon Ball El comandante Brett Fue asesinado por su subordinado Al descubrir que Él solo quería utilizar las esferas del dragón Para crecer 5 centímetros como Freezer Tenía todos los recursos de la patrulla roja Para conquistar y dominar al planeta entero Pero él Quería utilizar las esferas del dragón Para conseguir algo que no se consigue Con material Crecer 5 centímetros Esto nos hace ver La pequeña mente De algunos gobernantes O algunos soberanos Acá es cuando El comandante O el general Blacku Termina por enfrentar A Goku En defensa de la patrulla roja Cumpliendo así Los verdaderos propósitos Del colectivo Aislando así La patética Meta de la cabeza principal Que realmente tenía El mundo al alcance de sus pequeñas manos Y solo podía ocurrirsele algo para él Este enfrentamiento es impresionante También acá Vemos muchas temáticas Con los cohetes Con la temática militar Del inicio de Sandland Así que yo te recomendaría Que le vuelvas a dar un ojo Así que el volver a ver Como homenajean El enfrentamiento de Goku Contra la patrulla roja Uno de los momentos Más importantes de Dragon Ball Es exquisito Como puedes ver La mecánica La robótica De Akira Toriyama Está en el diseño de Fred Que nos referencia Al comandante Black Y también A Tao Pai Pai Por lo tanto Estas referencias Al arco de la patrulla roja Son extraordinarias Acá Me parece importante Que referencien Las ideas originales De Toriyama Como ya te dije Ángeles y demonios Go Go Akuman El inicio de Dragon Ball Y no a los super saiyajines Y escalas de poder De hecho La forma de pelear Es distinta Podemos ver Como el tanque Se enfrenta A este exoesqueleto Dándole una originalidad Y dinamismo Distinto A los combates Que solo con luces De poder Realmente Me ha gustado bastante Incluso La forma En la cual Derrotan a Fred Con un cohete Es similar al cohete Que lanza El comandante Black Así que Genuinamente Es acá Donde te digo Que adaptar Es aportar Y cuando se respeta Lo que si se hizo Akira Toriyama Siempre se va a notar Y lo que no hizo Akira Toriyama Desafortunadamente Siempre se va a notar Es acá Donde el ángel Manuel Parece representar Esta tecnología Divina Como se ha explorado También en el Cyberpunk Con títulos Como Ghost in the Shell De Mamoru Uoshi Que representaba La creación De las máquinas Y su inteligencia Comparándolas Con los humanos Con la divinidad Que hay en crear A un nuevo ser humano Los japoneses Siempre han tenido Esta visión Un tanto más Artística A la robótica Estamos acostumbrados A verlo Desde la manera Militar Que nos ha acostumbrado Estados Unidos Que las máquinas Y la tecnología Sirven para controlar Al mundo Y tener mejores armas Pero realmente Esto es necesario Como vería Dios Los avances Tecnológicos De la humanidad Como vería Dios Como ha evolucionado Ese mono Que puso En este jardín Hace tanto tiempo Es acá Donde me parece Que Graham Y el ángel Terminan por Conformar Un solo ser Y es acá Donde este Gran disparo También referencia A la Genkidama Es decir El ataque planetario Con el que Goku Recompilaba Toda la energía Del mundo Sin duda Akira Toriyama No solo creaba Luces Desde Sun Wukong Y como ahora Bell parece representar Esta genética De el mono Original Siendo un demonio Como es El joven hijo De Satán Así como Su unión Con los rayos De la luna Que le da Este despertar Que lo hace Temible E invencible Según Tiff Incluso Para este Ángel Que no puede Hacer Absolutamente Nada Como te dije Representan La misma edad La juventud Pero son polos Opuestos El ángel Y el demonio El ángel No representa El bien Sino Esa obsesión Por acabar Con el mal La transformación Que tiene Munuel Es bastante Interesante Y esta Es la que nos Lleva Con las escalas De poder De Dragon Ball Z Y nos conecta Nuevamente Con el personaje De Trunks Que me parece Importante En la obra En la obra De Goku Akuman Munuel Tiene los cabellos De Trunks Y al momento De inflarse Me recuerda A la bomba Cell La bomba Cell Que utiliza Después de Escupir A número 18 Y como el recurso Desesperado Al no poder Hacer nada Contra Gohan Super Saiyajin El Super Saiyajin 2 Que supuestamente Superaba Al Super Saiyajin Obligando A que Goku Le teleporte Hasta el hogar De Kaiusama Y así Creando un desequilibrio En el universo Al explotar Este paraíso Más allá Del mundo Por lo tanto La transformación Que tiene Munuel Es interesante Se pone Mamadísima Como Trunks Lo que decía Goku Que no era Lo que tenían Que hacer Contra Cell Porque les volvía Más lentos Mientras tanto Esta estrella De la muerte Comienza a recibir Graves daños Comienza a perder Energía En el enfrentamiento Entre Bell Contra Monuel Que también Parece referenciar A un bebé Como te dije Mientras más cerca Del feto Parezca Más poder Tiene Lo cual también Me referenció A Yanemba Que se encontraba En el otro mundo Y que absorbía Energía maldita O de los muertos Energía de las almas Al momento de purificarse Estaba hecho De pura maldad Y también Era como un bebé Inocente Hasta que ya no lo era Así que Por todas estas etapas Termina pasando Monuel Por lo cual Este combate Como te dije Es bueno Referencia A Dragon Ball Z No solo Al primer Dragon Ball Pero está claro Que el inicio De Dragon Ball Es lo que tiene Mayor recanto Al referenciarse Brett Brett a diferencia De Monuel Enseña a tener La capacidad De decidir Y darse cuenta Con lo algo Es bueno Y malo Sin defender Un bando U otro De forma obsesiva Como lo hace Monuel Que desde su perspectiva Siempre es el bien Como lo era El de Go Guacumán Quien termina Por ayudar Más al mal Al intentar Combatirlo Al jugar con el Como lo termina Siendo Monuel Que está obsesionado Con ser El bueno De la historia Y poner en su lugar A los demonios Con sus acciones Para el bien O la gente Que siempre se define Como buena Sus acciones Siempre van a justificar Al mal Que enfrentan Lo cual es un peligro Aún más grande Que estos pequeños Males Realmente hay muchos Mensajes ocultos No es solo Acción Porque si También Otra referencia Importante Es al enfrentamiento Entre oponentes De diferente tamaño Goku Se volvía Osaru Así parece Referenciar El momento En el que Monuel Se enfrenta Al tanque Comandado Por el general Shiva Si bien Hay una gran Diferencia de poder Yo me acordé Cuando Vegeta Se transformaba Siendo el momento En el que Toriyama Nos presentaba El enfrentamiento Entre iguales Saiyajin Contra Saiyajin Uno de clase alta Y otro de clase baja Clase alta Y bajo Arriba Y abajo Demonios Y ángeles Son las mismas Ideas Pero fusionándose Mezclándose Distinto Es acá Donde Starland Encuentra Su mayor Encanto En la mente Del espectador Y no en solo Lo que presenta Y es que es muy distinto A Dragon Ball En el cual Se acaban las cosas Con una nueva transformación Un nuevo poder Si eres como yo Que te gusta Interpretar Símbolos Que genuinamente Cualquier cosa Lo cambia Vas a disfrutar Mucho más De este arco Y también te invito A que veas Las referencias Y homenajes A Akira Toriyama Finalmente Munuel Como Cell Es enviada Más allá del mundo Y expulsa A ambos demonios Como Cell Expulsaba A 18 Acá termina Expulsando A Lilith Y también A Lucifer El mensaje final De la obra Es que la tecnología Sirve para ayudar A la humanidad Como decía El rey de Jam Que no quería Desenterrar Esta tecnología Porque podría Traer discordia Guerra Y destrucción Al mundo Entre humanos Ya vimos Al rey de Sandland Era un gordo Perezoso Ya vimos A Munuel Obsesionada Con ser La buena Genuinamente Quienes se creen Bueno Siempre son Más peligrosos Acá Satán Termina Por arreglar Las cosas Ya que La gran explosión De Aquanium Como la que destruyó La máquina De los Pichi Es detenida Por él Siendo ese El momento En el que Hija Y padre Y también La nieta Finalmente Se encontrarán Con su progenitor Y ancestro El abuelo Lucifer Que pide Que no le digan Abuelo Y que simplemente Sea el señor De las tinieblas El cual Enseña a tener Como un trato Con el mundo A través De su hijo Lucifer Como el que Tienen los ángeles Allá arriba El final Me recordó Mucho a Attack on Titan La aurora boreal Como se libera Esta energía Como se liberaba El agua La lluvia Tenemos el simbolismo Con que la tierra Necesita de abajo Y arriba Algo que viene Desde Hermes Trimegisto Que dice que Como es arriba Es abajo Así como la tierra Fue secada Los cielos También requieren De volver A nutrirse Y en este caso Vemos que el cielo Es un lugar Corrupto Y oscuro A diferencia De la tierra Y no es lo que Podríamos creer En un principio Tenía miedo De este proyecto Pero ya finalizado Me parece Que tiene mucho corazón Tiene muchos temas Importantes Rescata ideas Originales De Toriyama Y yo creo Que si quieres Más Dragon Ball En vez de ver Más Super Ve esto Son las ideas Reales Sin marketing Sin vender Y Realmente Por Akira